Bienvenidos a SuperHeroes Spoiler Time, que bueno que estés aquí, yo soy Gabriel Mierks y en este video te voy a hablar acerca de 4 datos curiosos sobre el capítulo 1 de la serie de Loki, recientemente estrenada por Disney Plus, pero antes, si no lo has hecho, no olvides suscribirte, ahora si, comencemos. Número 1 de Time Keepers Como pudimos apreciar en el primer capítulo, la TVA fue creada y dirigida por los Time Keepers, pero ¿quién realmente son los Time Keepers y cuáles son sus poderes? Estos fueron creados por el director final de la TVA al final de sus tiempos, con la finalidad de proteger la línea temporal y sus variaciones. Ahora, ¿cuáles son sus poderes? Tienen el poder de envejecer poblaciones enteras hasta reducirlas en polvo y por el contrario, revertir el envejecimiento hasta el punto de antes de nacer. También tienen el poder de viajar en el tiempo y a través de las realidades alternativas, Así que son seres sumamente importantes en esta serie y no hay que subestimarlos. Número 2, el Nexus ¿Te suena ese nombre? Pues estás en lo correcto, porque anteriormente en uno de los comerciales de WandaVision ya nos habían hecho referencia a él. Pues en este primer capítulo de Loki también lo mencionan, pues nos explican que cada vez que alguien crea una línea temporal alterna, se le conoce a ese evento como Nexus. Y esto es muy peligroso, pues puede crear un caos de multiversos. Y es por eso que la TVA cada vez que sucede un evento como Nexus, acude al evento y borra esa línea temporal. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Que la película 2 de Doctor Strange se llamará Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. Y también recordemos que se ha estado rumoreando el Spider-Verse. Así que después de la serie de Loki, todo puede pasar. 3. ¿Loki fue D.B. Cooper? Pues sí, en este primer capítulo se nos muestra que Loki a través del tiempo, cuando era más joven, fue este personaje, D.B. Cooper. ¿Pero quién realmente fue D.B. Cooper? Pues te vas a sorprender, porque D.B. Cooper fue el nombre real de un hombre que en 1971, el 24 de noviembre, secuestró en los Estados Unidos un Boeing 727. Este recibió un rescate de 200 mil dólares y después saltó de la aeronave, pero nunca fue encontrado. ¿Será que realmente lo teletransportó el Bifrost? ¿Será que realmente el Bifrost existe? 4. ¿Varias versiones de Loki a lo largo de los cómics? Pues sí, Loki, al igual que muchísimos personajes, ha tenido varias versiones. Pero hoy nos centraremos en dos. Lady Loki y Kid Loki. ¿Qué? ¿Loki también fue mujer? Pues sí, así como Venom, Loki también fue mujer en algún punto. Después de la muerte de Loki original, éste reencarna en Kid Loki. Kid Loki sigue usando la manipulación y los engaños, pero ahora para beneficio de las personas que él ama. Principalmente su hermano Thor. Este Kid Loki termina sacrificándose, pero regresaría en dos ocasiones. Una como en un fantasma y otra como un resurgimiento temporal en las páginas de Asgardianos de la Galaxia. ¿Les suena con quién se fue Thor en la película de Endgame? Pues así es como podríamos tener una de las versiones de Loki de vuelta. Y la segunda es Lady Loki. Lady Loki aparece por primera vez en Avengers Disassembled, donde Asgard es arrasado por diversos enemigos. Por esta razón, Loki huye a la Tierra y se apropia de un cuerpo destinado a Lady Sith. Y recordemos también que Loki, como se nos muestra en la serie, es de un género fluido, por lo que puede pasar de una forma a otra sin dejar de ser Loki. Esta versión de Loki también utiliza su encanto para manipular y engañar a las personas y hacerle la vida imposible. Así como el Loki original. Pero bueno, espero que te haya gustado y te hayan servido para entender un poquito más esta historia. Recuerda que aún está comenzando y aún nos queda muchísimo por descubrir y avanzar. Pero esto nos puede dar ideas de hacia dónde se dirige la historia. No olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos para que todos sean expertos en Loki y así disfruten la serie mucho mejor. Al final te dejo todas las redes de Spoiler Time para que vayas y nos sigas. No te pierdas ninguna noticia de tu serie o película favorita. Déjanos en los comentarios qué te pareció este primer capítulo y qué crees que vaya a pasar en el siguiente. De mi parte fue todo, yo soy Gabriel Mirx y nos vemos hasta la próxima, superhéroes. ¡Adiós!